Comenzamos, comenzamos. Voy a abrir esta de aquí para que veamos cómo quedó en el grupo de Facebook. Es Introducción al Pensamiento Crítico. Cambie la imagen. La otra ya estaba. ¿Quién dice? Demand Evidence. Dice Demand Evidence, Something Critical. Exijamos la evidencia de la traducción correcta al español y pensemos críticamente. Eso lo hice el martes, a las 10.56. Esto fue de la clase del martes. ¿No he puesto la de hoy? Sí, según tú sí la puse. ¿Ustedes dónde la puse? ¿Dónde la puse? ¿Saben qué? No, la puse en Twitter. Sí, no, no, no. Fue omisión de mi parte. Vamos a hacerlo así. Copiamos. Ahí está. Esa está la imagen. Pues déjeme guardarla. ¿Cómo la guardamos? Ay, no, no, espérate. No, eso no, eso no, eso no. Aquí está. Sí, foto. Ya está. Guardada. Y nos venimos a, entonces, a Facebook. Le ponemos aquí. Aquí está. Ahí está. Le pegamos. Y oficialmente ya está. El tema de hoy. Aquí. Vamos a verlo aquí así. Ahí está, bueno. Pensamiento crítico. El 16 de junio. Ciencia y filosofía de la ciencia. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Está bien un poco. Está un poco mejor. Bien. Y esta es la imagen. Es un libro del maestro Marcelino Saligiro, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Está en Zacatenco está el médico y fisiólogo argentino. Argentino. Búsquenlo en internet. Es un excelente investigador. Es un excelente divulgador. No, es que es muy simpático. Es muy, muy simpático realmente. ¿Qué es Mario Bunger? Este, me guardo mi opinión respecto al profesor Bunger. Bien. Me han insistido mucho. ¿Qué pienso yo sobre él? Pues que, que... ¿Qué es Mario Bunger? Bien. Buen estado. Ok. Vayamos entonces. Ciencia y filosofía de la ciencia. No nos vamos a enfocar a... a discutir específicamente sobre la filosofía de la ciencia. No es el objeto del curso. No es el tema del curso. Yo, más bien, la consideramos. La tomamos en cuenta. ¿Bien? Porque necesitaremos, de hecho, y lo hay, les recomiendo, en cuanto a temas de oportunidad, métanse un curso de filosofía de la ciencia. Siempre es importante estudiarlo, estudiándola, y considerarla cuando se va a dedicarlo de manera profesional a la ciencia. Yo prefiero, y ese subtítulo lo se me ocurre a bien, ya saben las situaciones que llegan y me llegan a una regadera. Está en el curso anterior que he de pensamiento crítico, a llegar a este tema, en el que de que, bueno, cómo lo preparo, cómo lo hago, cómo lo abordo, y de repente, no sé si fue por el golpeteo del agua en un cráneo, pero si me ocurre más de un grado, la filosofía de la ciencia, probablemente se pregunta sobre la ciencia, cómo se construye la ciencia, cómo es que los científicos saben o llegan a afirmar lo que dicen saber. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos? Nosotros como en ciencia, nos dedicamos a la ciencia profesionalmente, si hemos seguido toda la formación necesaria y creemos entenderla o tratamos de acercarnos a entenderla para trabajarlo de manera más seria, más profesional, más competida y más coherente, es bueno, ya descubrí algo, ya lo sé, porque hay elementos en los que nos cuento para saberlo, y entonces ya lo sé, ya lo sé, bueno, porque lo sé y cómo lo hago para saberlo, fue por eso que armé esa traba a lenguas, de cómo sabemos que sabemos lo que sabemos. Entonces, para tocar el punto que muchas veces filósofos como Popper y otros se cuestionan en cuanto al proceso científico de generación de conocimiento. Hemos hablado desde el principio del curso, que no es la ciencia en la única forma en la que la humanidad se ha acercado a conocer dónde vive, lo que es, hablamos del pensamiento, mágico, y entonces hemos tratado de orientarnos hacia el pensamiento que llamamos científico. Bueno, ese pensamiento científico, cómo se hace, cómo se usa para conocerlo. Pero lo vamos a abordar con base en la ciencia, más que en la filosofía. Finalmente, el curso del pensamiento científico, la introducción al pensamiento crítico, es tratar de entender lo que es el pensamiento crítico con base en ciencia. Entonces, tendríamos que preguntarnos, finalmente, qué caramba es la ciencia. Sí, hemos citado a Sagan, esa frase que personalmente me gusta, porque creo que describe con mucha cercanía lo que en la práctica creciente es la ciencia moderna y viene siendo una forma de pensar. una dirección o un sitio, hacia dónde se dirige la ciencia y el entender esto y tratar de contestarlo es que se le tiene un lenguaje común, es un lenguaje, ¿no comprendo? ¿Puedo decir cómo es la hipótesis? ¿Puedo decir cómo es la hipótesis? ¿Puedo decir cómo es la hipótesis? Descubre por medio de la ciencia. Un paso, como dicen, es plantear una hipótesis. Que es una explicación previa, una explicación imaginada, con base en algo, tal vez un conocimiento previo. Puede ser una explicación a priori, entonces digamos, una explicación previa. Previa, aproximada, es como que yo creo que esto funcione de tal manera. O eso sucede debido a tal otra cosa. Buscando las causas de lo que sucede, atendiendo al principio de causa-efecto. Hay algo que va a tener una consecuencia o un efecto. Y buscamos si ese algo tiene relación con el efecto, causa-efecto. Pero lo debemos decir de una manera en la que todos lo entendamos. Por eso nos dirigimos hacia un lenguaje común. Pero ese lenguaje tiene que estar dentro del marco de la misma actividad como la ciencia, por eso sería un lenguaje científico. No podría ser de manera estricta un lenguaje coloquial, donde a veces de manera indistinta nos referimos a cosas diferentes, con las mismas palabras y acá a veces hasta con los mismos conceptos. O a veces con las mismas palabras nos referimos a cosas diferentes. Y crítico, ¿qué es mi punto característico? Crítico, que debemos cuestionarlo, preguntarle, preguntarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues le invitamos otra vez a la historia. No los científicos como actualmente los conocemos y como actualmente creemos que trabajan, no fueron los primeros en tratar de entender qué y cómo es el mundo, qué y cómo son las personas, qué y cómo es el humano. Esto ya vimos que es parte del pensamiento, de las explicaciones que hemos llamado mágicas, que hacen relaciones entre cosas que probablemente no estén relacionadas. El hecho de que se vayan las cosas brillantes en el cielo nocturno y que se muevan en ese cielo nocturno, pues finalmente hemos llegado a darnos cuenta que no tiene efecto en la vida de las personas, a menos que esa cosa que se mueva en el cielo nocturno se nos venga encima. Llega a suceder, pero no, el 99.9% de las cosas que vemos en el cielo nocturno no se nos vienen encima. Afortunadamente. Pregúntenle a los dinosaurios. No sé si, por ahí hay una caricatura que han puesto. ¡Ay, le danza de fugaz! ¡Tiene un deseo de los dinosaurios allá! Entonces, los antecedentes más firmes, más claros, en blanco y negro que tenemos, más antiguos, de un intento de explicación no tan mágico, poco más poder, digamos, más racional, se da en la Grecia clásica. ¿Sí? Estamos hablando del 380, del siglo IV antes de nuestra época. En la presión de Aristóteles, un griego. Me parece que tenía eso. Por cierto, Grecia, como actualmente la conocemos, como una nación no existía en esa época. Eso hay que tenerlo claro. Hablamos de la Grecia antigua clásica como si fuera una sola. En realidad no. Eran muchas ciudades cuyos habitantes se consideraban nativos de esa ciudad, relacionados con esa ciudad y si acaso conocidos o vecinos de otras ciudades. Los países, las naciones no existían como los estados nacionales no existían. Cada ciudad era un estado. Atenas era un estado. Esparta era un estado. Entonces, en una de esas, me dio Aristóteles. Y él fue uno de los que trató de entender su entorno de una manera más sistemática, de una manera organizada. Y, sí, cuestionando, preguntando. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo puedo yo nombrar las cosas que sea coherente? Y, entonces, hizo todo su trabajo de clasificación o categorización. Sería el antecedente a los trabajos que siglos después haría en materia de biología sobre Carlos de Ineo. Carlos de Ineo, en español. En Ineo, decimos, organiza el conocimiento biológico en épocas, llamemos, modernas o recientes. Hace una categorización de organismos donde busca que haya menos confusión en cuanto a la identificación de los organismos con nombres. Lo vemos en la vida cotidiana. La gente va al mercado y pide cosas y a veces pide cosas con nombres diferentes. A ver, vemos un fruto rojo, grande, con un tamaño, que se pueden hacer ensaladas. ¿Le llamamos? Tomate. Vemos otro que es el chiquito de la misma forma. Tomate. Sin embargo, en inglés el rojo se llama tomate. Tomate. Tomate o tomate. Tomate o tomate. Tomate lo saca. Y el verde, no se como le llaman porque nunca se le. ¿Ese es hijo? ¿Ese es hijo? ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? En algún lugar de mi hijo le dice Tomate ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? ¿Ese es el hijo? Ese es el hijo. ¿En algún lugar de este al verde? tomatito a uno machito rojo le dicen el tomate cherry como cereza entonces como se dan cuenta es un problema ya tengo y se viene un problema mayor porque apenas el año pasado estaba en el año pasado la investigación que iba a la corporal biogénica pero genética ya no basaron los inagaciones en las extremidades la primera reacción biológica las aristóteles que tenemos ya conocimiento firme suponemos que probablemente en otras sociedades anteriores se hizo alguna organización de los organismos de los seres vivos, de los animales y de las plantas de hecho en ese libro titulado o llamado el libro la biblia significa el libro en el primer capítulo en el primer libro del libro pero no dicen que el libro está vivo en el libro ya lo entendí en el libro del Génesis muy al principio después de que está ahí el primer humano algo que le encarga el otro es que no sé a lo mejor no era Adán no era Carlos Limeo que clasificaba a los seres vivos de hecho en el mismo Génesis cuando en los versículos de la creación en los diferentes días hace una clase menciona una clasificación de organismos habla de las bestias del cielo y de la tierra y las bestias de las aguas o sea ya es una categoría de tres tipos de bestias más adelante menciona las que se arrastran o sea empieza a ser una clasificación o categorización de animales a los que llama bestias entonces es como que este es un principio muy patente en las personas en diferentes sociedades en diferentes épocas yo no si son bestias o no bien entonces finalmente esto ya es un poco más organizado y un poco más sistemático finalmente lo que establece el Cineo es la taxonomía sistemática o el sistema para la taxonomía biológica el cual ya no se usa como lo hizo el Ineo pero fue el primer cimiento de la ciencia de la posterior ciencia biológica para la organización o categorización de los seres vivos de una manera más menos raótica menos desorganizada más universal en las sociedades humanas de hecho establece el sistema de nomenclatura biológica que todavía sí usamos ahorita en latín o latinizado los nombres de género y especie y toda la estructura sistemática y filogenética que se asocia después de hecho la filogenia ya reconoce que los organismos están relacionados en el tiempo los organismos diferentes están relacionados en el tiempo lo cual es posterior al Ineo pero ya considera que tiene un origen común lo que ya entonces no es taxonomía se revoluciona pero eso es posterior al Ineo incluso hoy en día la taxonomía ya no vamos ya no se habla de taxonomía se habla de los que se dedican a eso y tengo algunos amigos que se dedican a eso no le llaman clavística clavística porque está basado en las claves o clases no soy experto en el tema y no quiero meter la pata más allá de lo necesario ¿bien? entonces lo que sí desde la década de los ochentas cuando se da el desarrollo ya fuerte y acelerado de la tecnología genética de la secuenciación de ácidos nucleicos y la manipulación de los mismos se empiezan a hacer secuenciaciones de genes de diferentes organismos y es cuando se da un choque dentro de la biología entre disciplinas entre ramas donde los taxonomos tradicionales basados en la anatomía muy al estilo de Aristóteles no aceptan las propuestas de clasificación que empiezan a hacer los biólogos moleculares basados en los genes ¿eso lo que implica Mender? bueno no Mender en el siglo XIX Mender en el siglo XIX descubre las leyes de la herencia biológica genética fundada genética pero vamos avanzando porque de hecho vamos a mencionar a Mender ¿bien? entonces mencionamos a Aristóteles como el primer organizador del pensamiento humano y de la observación de lo que vemos humanos a través de ese pensamiento filosófico es una clasificación filosófica no podríamos etiquetar la científica en el contexto moderno de las ciencias otro filósofo fundamental en los tiempos griegos y como se dan cuenta es contemporáneo más o menos a Aristóteles de hecho sí se conoce al menos hay un empalme de treinta años de Sócrates Sócrates quien por cierto no escribió parece que Aristóteles que escribió los textos que conocemos de Aristóteles parece que si los pudo haber escrito no hay evidencia clara pero parece que él lo escribió quien sí sabemos que no escribió fue Sócrates los discípulos de Sócrates que escribieron lo que decía Sócrates no hay evidencia firme más bien la evidencia punta que vean los discípulos como que recopilaban el discurso de Sócrates las lecciones que Sócrates daba en el frontispicio del templo eso es la academia la academia es el frontispicio es donde se sentaban a hablar a discutir a charlar a enseñar y aprender es como si en lugar de estar aquí adentro del agua estuvíamos sentados en la puerta de la edad y se conmó la clase es un poco incómodo porque pasa mucha gente no sé si les pasaba también lo mismo a Aristóteles y a veces incluso la clase vamos a decir era caminando es como si nos vamos atravesando el patio y ahí vamos platicando mientras vamos discutiendo los temas de clase esa era la academia tradicional los trabajos donde identificamos uno de los primeros análisis del discurso y del pensamiento de los personas el ver si es coherente o no lo que se dice de ahí viene el concepto de los sofismas para hacer afirmaciones incluso de causa efecto o de relación de cosas o fenómenos lo que da lugar a lo que acuérdimos la lógica socrática el pensamiento lógico basado en el discurso y el análisis de socráticas y así fue como los griegos fueron construyendo mucho el conocimiento que nos llevó ellos hoy en día incluso el pensamiento matemático también parte de ahí el pensamiento matemático que recogen los griegos de las otras culturas de la zona del Mediterráneo de hecho deberíamos llamar a esa cultura más que la cultura griega o como algunos dicen la cultura occidental para distinguirla de la cultura desarrollada en la India por ejemplo en China al oriente del mar Mediterráneo muy al oriente en el occidente asiático a esta cultura se suele llamar occidental creo que el término más correcto más apropiado sería el que le llamáramos la cultura mediterránea porque no se realizaban los griegos en la costa norte del mar Mediterráneo sino que estaban los la cultura egipcia en la costa sur en el norte de África e incluso las culturas de lo que ahora llamamos medio oriente hacia donde llega el conocimiento el más antiguo que ya tenemos noticia desarrollado en Mesopotamia por los sumerios por los babilonios por los asirios el cual parece que se va recorriendo hacia el oeste hasta alcanzar el Mediterráneo y ahí florece de manera muy importante sobre todo en el norte de África después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno donde se fusionan la cultura griega y la cultura egipcia que tenía una herencia precisamente en Mesopotamia por todos los conflictos que hubo intercambios con los esclavos y de conocimiento prisioneros de guerra y conocimiento los egipcios en Gabriana los egipcios los egipcios en Gabriana los egipcios etcétera etcétera y en esta serie de intervenciones de unas culturas sobre otras se da un intercambio cultural se da una función de culturas y esta finalmente ocurre en el Mediterráneo durante los últimos 500 años de la era anterior esta que llamamos BC no es Baja California ¿eh? recuerdo antes de nuestra era que la entendemos se llamó BC porque se toma como punto de partida el cristianismo el surgimiento del pensamiento cristiano entonces en esta cuenca del mar Mediterráneo donde se desarrolla el conocimiento en el cual se construye principalmente la ciencia moderna recordemos recordemos también incluso la India influye mucho cuando llega el conocimiento matemático entre otros de la India a el mar Mediterráneo llevado parece que por los árabes que habitaban entonces ya la parte de donde se le hacía la península arábiga lo que antes fue Egipto y a partir a través de la cultura árabe nos llega el conocimiento matemático de la India por ejemplo que es la matemática que la base de la matemática que hoy usamos es la base de la matemática que se desarrolla finalmente en Europa en siglos posteriores salga a miguelos siglos pasamos del siglo cuarto tercero antes de nuestra era al siglo dieciséis siglo diecisiete a mil seiscientos siglo diecisiete donde se aparece se publica una obra titulada el discurso del método para conocer correctamente la razón y buscar la verdad en las ciencias entonces aquí y buscar la verdad en las ciencias ya aquí estamos hablando no de filosofía sino de ciencia es el primer texto formal donde se usa la palabra ciencia para explicar el conocimiento que se adquiere por esos medios sobre las naturales muchos dicen que este es el cimiento es el cimiento fundamental de la ciencia moderna del método científico de israel porque aquí dicen el método de la ciencia el método de las ciencias es justo por René Descartes filósofo matemático francés René Descartes lo puedes conocer o puedes leer en español en la corriente entonces sería la neve datos bien les recomiendo coloreano afortunadamente hay en español esta la conseguí para un dispositivo móvil en inglés gratis por cierto si no pueden comprar hay precios valios es importante que lo lean ustedes como titulos antiguos y lo lean lo critiquen lo interpreten de dos maneras pónganse en los zapatos de René Descartes en la época de René Descartes como era el pensamiento humano dominante en la Europa de René Descartes estamos hablando ya de la Europa cristiana en el siglo VI entre el siglo V y el siglo VI se penetra y se adopta el pensamiento cristiano en el Imperio Romano el emperador Constantino es el primero que se bautiza y declara como la religión oficial del Imperio Romano pero Constantino es el que diga la religión del Imperio Romano es que hubo no no de hecho no Constantino era el emperador era el cristiano y creara un Imperio cristiano un Imperio Romano que se entiende entonces Europa deja de creer en otros dioses a partir de ese momento cada vez más cada vez más todavía hay grupos humanos que viven en el norte de Europa que tienen sus propias creencias los eslavos los romanos los pueblos nórdicos los anglos los afones hay muchos que tienen sus propias creencias religiosas tienen su propia religión pero el Imperio Romano sigue conquistando otros pueblos e imponiendo la cultura romana que ya en ese momento ya no rinde culto a Júpiter y a Zeus Zeus era para los griegos Júpiter es para los romanos no impone la creencia en Júpiter sino que impone la creencia en el Dios de los cristianos y bien entonces en la Europa cristiana del siglo XVII René Descartes escribe un discurso que parece demasiado largo para leerlo de una sola sentada a menos que sea un embotellamiento de los que hacen en la Ciudad de México entonces ahí sí pueden echar todo el libro en unos sentados está dividido en seis partes es la introducción que hace Descartes su propio libro su propio método dice en la primera encontrarán varias consideraciones referentes a las ciencias en la segunda las principales reglas que ha usado el autor o sea René Descartes y que ha descubierto que ha descubierto esas reglas para aprender la creación de las ciencias en la tercera ciertas reglas de la moral fíjense de la moral que él ha deducido por medio del método o sea el método le sirvió también para establecer reglas morales cuarto los razonamientos que hizo Descartes por medio de los cuales él establece la existencia de Dios y del alma humano basados en los principios de la metafísica ese es el texto fundacional de la ciencia moderna y del método sin lo importante parece que fue finalmente el método aunque las conclusiones pudieran no ser ciertas pudieran no ser ciertas y ahí tenemos que acudir a otro pensador a otro autor europeo también cristiano también católico me parece que previo a vener de campo porque él vivió en la transición del siglo dieciséis al siglo diecisiete autor de el mensajero sideral título original en español debería ser por cierto el libro de Descartes originalmente lo escribió en latino lo que les muestro es una traducción en inglés este texto original en italiano por talibio valiente además en su versión ilustrada de hecho es un libro cuyo uno de cuyos componentes fundamentales son las ilustraciones el libro en buen español se debe traducir como el mensajero sideral el mensajero de los cielos el mensajero de los astros el mensajero astronómico finalmente si es de los astros se les conoce conteniendo observaciones que hizo con su recientemente inventado telescopio por cierto no lo llaman telescopio lo llaman lente o anteojo anteojo cualquiera de las dos tenemos un traducido del italiano no él se refiere a un lente pero como anteojo pero para ver de lejos por eso muchos no trabajan como telescopio finalmente esto es griego es para ver de lejos ver griego en español también se le podría llamar ese tipo catalego ver más allá lo que significa ver más allá de hecho no lo inventó Galileo no sabemos quién lo inventó en aquel tiempo ahora donde le llamaban Florencia en Flandes más bien en Flandes no Florencia en Flandes Florencia estaba en la península italiana en Flandes ¿cuántos es el telescopio de los microsóbitos es? son más o menos simultáneos parece que el microscopio fue previo ¿el microscopio? no el microscopio de hecho tampoco lo inventó alíneo ¿por FUG? no FUG es posterior FUG es contemporáneo de Newton no el microscopio le cae al ojo porque las manos en donde vienen en Flandes Flandes es Holanda Holanda y Bélgica los Países Bajos entonces en los Países Bajos llamados Flandes en aquella época era el centro del comercio mundial Holanda era el centro del comercio mundial donde se recibían las mercancías que llegaban de Oriente de Asia de África para distribuir en Europa y ya en América estamos hablando del siglo XVI siglo XVII en América este continente se descubre en 1492 finales del siglo XV entonces ya estamos han pasado 100 años ya está la compañía de las indias orientales comerciando entre este continente África Asia Europa y probablemente en el mundo con el mundo todavía no se descubre esa niña por cierto después entonces este dispositivo el catalejo al igual que el microscopio lo desarrollan los holandeses los países van vamos a decir ¿por qué el microscopio? para poder ver para poder revisar la calidad de las telas que llegaban de Asia la calidad de una tela se define entre otros parámetros por el número de hilos por unidad de superficie o por longitud eso hace una tela más fina o más gruesa más suave o más rugosa más fina o más corriente aunque de repente se ponen de moda las rugosas y se ponen como finas en cuanto al precio y entonces es por eso que desarrollan los lentes como las lupas o como los libros para poder contar los hilos de las telas y en función de eso pagarle a los comerciantes y venderlas a los compradores nacionales el catalejo lo usan como el comercio se hace a través de los mares se usa para poder ver desde los puertos los navíos que se acercan y en los navíos ver si el navío que está cerca es amigo o enemigo o pirata o a ver qué o si se ve la bandera de la calavera Jack Sparrow entonces es por eso que se desarrolla ahí los lentes para ver de lejos pero lo que hace ahora el libro es que él cuando rija su lente o su anteojo para ver hacia arriba hacia el cielo él era matemático y le interesaba para nosotros entender de hecho también era astrólogo la física no existía él la funda él la inventa al tratar de explicar cómo y por qué se mueven los ténulos como se mueven realmente con esto es con lo que empieza a fundar la física y con ello la ciencia experimental moderna lo que ahora llamamos ciencia experimental o ciencia en general empieza a ser cumplida por Galileo cuando se preguntan y los ténulos quizá las campanas en las iglesias mencionó para acá por ejemplo por qué se mueven como se mueven por qué replican en ritmos diferentes las campanas agudas las campanas graves las agudas son pequeñas las graves son grandes entonces empieza como matemático a causar relaciones y logra determinar el periodo de las campanas y con ello el periodo de los ténulos el movimiento el movimiento periódico lo descubre y lo describe matemáticamente Galileo con eso está fundando la física la mecánica y con ese mismo interés empieza a ver al cielo y descubre cuando apuntan a su telescopio con su lente con su antrófono hacia Júpiter se encuentra que alrededor primero Júpiter se ve como un círculo blanco como un disco blancuzco amarguiento borrozón y alrededor de él encuentra primero tres estrellas el 7 de enero de 1610 el 9 de enero no sé si es enero el 8 porque se ve muy chiquito que es 8 el 8 de enero ya no ve dos estrellas del lado izquierdo sino que ahora ve tres estrellas del lado derecho el día 9 en su cuaderno dice que estaba en grado el cuaderno de Galileo que existe está ahí y el día 10 se encuentra dos estrellas del lado izquierdo y así hace observación sobre el rato de varias noches y llega la conclusión de que estas estrellas que nadie antes había visto deben estarse moviendo alrededor podríamos hacer una animación y ver cómo se están moviendo entonces Galileo descubre otras estrellas que nadie ha visto gracias a a su anteojo y como les mencioné describe el movimiento del pen funda la ciencia moderna funda la explicación racional y matemática del mundo cómo funciona ya no es solamente yo pienso que la naturaleza es así por describirla e interpretarla simplemente como hacía Aristóteles sino que se basa en la manipulación de hecho hace péndulos de diferentes longitudes acorta las longitudes prueba se pregunta si efectivamente los ojitos caen todos los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligeros o livianos como describía Aristóteles y él en lugar de tomarle la pan a Aristóteles decide probarlo y pone una pared y nada deja caer deja rodar esferas de plomo de madera y ve que todas eran igual con la misma rapidez pero además cada vez cada vez más rápido que una de ellas o sea van juntas pero cada vez más rápido entonces describe descubre dos cosas que no importa si las bolas o las las bolas son de metal pesado o de madera ligera todas caen juntas y segundo que primero van rodando despacio y luego cada vez más rápido parece que no parece que solamente se llegó a la excepción del movimiento lineal pero a velocidad no a velocidad constante sino que iba cada vez más rápido descubre la aceleración y de hecho parece que la calculan la acababa ya con su caída libre muchos dicen que se subió a la torre de Pisa y dejó caer de ahí bolas de madera de hierro no creo lo habrían acusado de batalismo no lo que hizo fue experimentos en su casa con tablas inclinadas inventó el plan lo de la torre de Pisa y las bolas arrojadas eso es un mito ¿de cuál lo escribió su último secretario? ¿pero no se sabe si hay las notas pero la letra es diferente entonces se supone que no muy probablemente no fue Galileo quien estudió eso sino su secretario tratando de enaltecer a su maestro que ya estaba entonces cumpliendo su condena perpetua en cerrar en la casa ¿se había estado quedando ciego? por decir que la febrera de la febrera de la febrera bueno eso ya hablaremos después entonces entre Galileo y Descartes nos plantean el cómo conocer seamos sistemáticos tengamos un método y experimentemos que sea la evidencia en lo que vemos y medimos porque lo que hizo Galileo fue medir y entonces si confirmamos las levisiones probablemente estemos cerca de la verdad no solamente de las meras suposiciones que es lo que había hecho aparentemente Aristóteles es decir los objetos pesados caen más rápido porque les gusta la tierra y los objetos ligeros caen más despacio porque no les gusta la tierra siglo XVII XVIII siglo XVII XVIII porque Galileo muere en 1642 es condenado a misión perpetua en su domicilio en 1633 muere en 1642 mil años después en su casa y según el calendario Julián que regía en aquella época el 25 de diciembre de 1642 nace Isaac Newton Isaac Newton por el nombre de mí ajustando el calendario que después se corrigió con el calendario gregoriano con base en las matemáticas y las mediciones de la esclaridad hecho Galileo y otros matemáticos parece que finalmente Newton nació en 1643 en 1642 en 1643 nace Newton entra a la universidad de Cambridge en 1662 me parece no en 1660 a los 18 años entra a la universidad 17, 18 años de edad entra a la universidad y se incorpora a la planta de profesores a los 21 años a los 22 años descubre el cálculo para explicarse por qué los planetas se igualan como son sin embargo lo publica hasta 20 años después no porque no tenía dinero era pobre solo universitario aunque tenía su casa en su finca privada como profesor universitario pues en aquella época tampoco pagaban bien y es mejor hay igual no hay igual no ya hablaremos después el en mí es Edmund Halley Edmund Halley quien va a consultar Newton para preguntarle sobre el movimiento planetario y Newton le contesta que ya lo calculó ya lo puede explicar no eran notas que tenía guardadas por ahí en algún cajón se parece en el cubículo yo creo se han visto las notas digitales del libro ni siquiera son escritos o sea son notas hasta la de la y con fórmula si se parece a a ustedes van por buen camino ok y ese es es Halley quien le patrocina a Newton la publicación de los principios donde establece las bases del cálculo por medio del cual él determina el cómo se mueven las cosas más el por qué se mueven las cosas como lo había escrito Galileo Galileo describe que los objetos caen juntos debido a gravitan de hecho gravitan el verbo original era gravitar gravitar es sinónimo de caer gravitan juntos pero cada vez van más rápido no caen a velocidad constante diríamos igualmente a rápidas constantes si ellos no se mueven así y van cada vez más rápido lo primero que descubre Newton es que los cuerpos que se ven van a tener un deposo ahí está el borrador ahí se queda y no va a ser mal al borrador a menos que algo se imprima sobre él y lo cambien el peso no el pez no tocó al borrador y le cambió su estado de reposo a eso se lo que Newton llama fuerzas que son las causas de que las cosas estén como están o se mantenga en movimiento voy a poner aquí el borrador fíjense ahora en el pulmón ¿qué pasó con el pulmón? se detuvo porque estaba el borrador no vamos los experimentos en el borrador porque aquí hay un tornillo y lo vamos a hacer continuado aquí lo cambié de hasta afuera se fue es lo que dice ahí como lo escribió originalmente en latín y además en prosa casualmente si vemos las primeras tres reyes de Newton en los principios no vamos a ver fórmulas no vamos a ver ecuaciones la segunda ley está escrita de una manera similar no está f igual a m no eso vino después eso vino después el cálculo el cálculo representa como análisis geométricos no como ahora lo ven ustedes en sus cursos de eso echen la culpa linings el cálculo que ustedes estudian que estudiamos normalmente en el tipo moderno es se desprende más bien de los métodos desarrollados por Leibniz que entró en conflicto con Newton porque ambos decían que habían descubierto el cálculo en realidad fue de manera independiente cada uno por su lado llegó a las mismas conclusiones bueno entonces este sería y veamos ahora en el caso de nuestra disciplina más cercana la biología Darwin hace lo mismo observa describe y luego interpreta e incluso hace pronósticos y predicciones a partir de las conclusiones las que llega yo todavía no conocía las leyes de la realidad no no sin embargo Darwin habla de variabilidad las especies se forman porque los padres tienen muchos hijos y no todos son iguales algunos de ellos sobreviven porque el ambiente porque pueden explotar todo el ambiente por ejemplo las torturas tienen el cuello largo pueden comer que nacen con el cuello largo las que tienen problemas para alimentarse van a morir y las que sobreviven se reproducen y pasan sus características a su descendencia si se separan geográficamente darán lugar a dos especies diferentes el ambiente selecciona a los organismos que tienen las características apropiadas para explotar ese ambiente en la situación natural también es un modelo que se presentó recientemente en uno de los capítulos de Cosmos presentado por Tyson bien entonces finalmente todo parte de las observaciones y aquí quiero mostrarles mejor después de la siguiente imagen o no mejor ahorita me regreso a este bien Charles Darwin siglo XIX siglo XIX ok bueno así lo voy a seguir estamos en siglo XIX ya que estamos por épocas siglo XIX hasta hoy hemos hablado de filósofos y científicos vamos a decir matemáticos físicos y biólogos y biólogos mi Galileo era físico mi Newton era físico y mi Darwin era biólogo Galileo era matemático y astrólogo Newton era matemático filósofo y alquimista ah me faltó teólogo la alquimia es el antecedente de la química y era teólogo y de hecho era más teólogo que matemático escribió más textos de teología que de matemáticas y cuando escribió algunos textos matemáticas sean análisis matemáticos de textos peligrosos o sea era una matemática teológica o una teología matemática más bien una teología matemática bien ok y ahora aparece el nombre de un novelista de lo que ahora llamamos ciencia ficción en francés Jules Verne en español Julio Verne y cito o muestro la novela de la tierra a la luna de la tierra a la luna de Julio Verne voy a segunda parte y alrededor de la luna de la tierra a la luna y alrededor de la luna que lo que llama la atención cuando uno la lee es que uno se da cuenta que Julio Verne leyó a Newton no solamente leyó a Newton entendió a Newton y usó la física de Newton para poder escribir su novela de manera realista y decir cómo estaba separada la tierra de la luna cómo se tendría que mover el proyectil cuál tendría que ser su velocidad inicial e incluso dónde tendría que localizarse la posición de lanzamiento el proyecto el proyectil estaría saliendo usando una velocidad inicial de 12.000 metros por segundo suena predicción el sitio mencionado por Verne en su novela de la tierra a la luna está ubicado en la península de Florida a 200 kilómetros de 100 pasajeros donde finalmente se lanzó en 1968 la primera nave tripulada para viajar a la luna y darle la vuelta alrededor de la luna Apolo 8 y en julio de 1969 para alcanzar la luna y descender sobre la misión Apolo 11 entonces la la forma en la que conocemos nos permite incluso predecir conocimientos posteriores y que verificamos con los hechos ¿cómo nos acercamos a ese conocimiento? hacemos observaciones planteamos explicaciones y hay que probarlas de hecho lo que encontramos aquí este diagrama de Darwin se parece a los modelos que independientemente desarrolló Mendel Gregor Mendel en lo que ahora es la República Checa cuando él estudió la variabilidad de los organismos en la reproducción y cómo se transmitían las características de padres a hijos que esas a ver esas diferencias que observó Mendel hace años que también había observado casi en la misma época Darwin son casi son prácticamente contemporáneos Darwin publica el origen de las especies sobre el origen de las especies por medio de la selección natural de 1859 Jiménez publica en un evento en un congreso que podemos llamar en la República en lo que ahora de la República Checa publica sus trabajos en 1664 ya con diferencia de 5 años pero nunca se conocieron a diferencia por ejemplo de Galileo y Kepler que se escribían cartas se conocieron supieron cada uno de otros se apoyaban puntualmente incluso Kepler intentó hacer telescopios como Galileo no le funcionaron no le salieron parece que eran torpes con las manos en el caso de Mendel y Darwin que son contemporáneos los conceitos entonces a veces también depende el avance del conocimiento por medio de los métodos de la ciencia y del pensamiento científico depende del contexto histórico y social y geográfico Mendel era un monje y profesor de ciencias por cierto nunca se certificó siempre le probó los exámenes de certificación sin embargo lo nombraron director de la escuela y su trabajo demuestra que era un científico entonces la escuela era dirigida por un científico y daba clases y era un buen maestro a pesar de que no estaba certificado para que vean que luego los exámenes que se hacen en algunas reformas no son significativos las otras evidencias que apoyan esto son por ejemplo el tipo de evidencias también conocidos Darwin porque Darwin era naturalista y geólogo su expedición en el en el Vigo fue una expedición naturalista y geológica no existía en la biología ¿por qué? porque fueron Darwin y Mendel los que sentaron las bases para la fundación posterior de la biología como la conocimos entonces es la observación y la verificación de la observación lo que nos permite conocer a veces lo que queremos conocer no se ve a simple vista como las estrellas que descubrió Galileo alrededor de Júpiter los ahora satélites galileanos en este caso les muestro la imagen de sería Gustav Kirchhoff que trabajó con Robert Bunsen Bunsen inventó un mejor mechero para quemar nuestras dejas estábamos trabajando para la industria del carbón en la Gran Bretaña para analizar la pureza del carbón o la limpieza del carbón de las estrellas de las minas y lo que desarrollan finalmente la tecnología la técnica de la limpieza de estos coquines lo que encuentran es que diferentes muestras de carbón dan diferentes colores de clamas e identifican con eso la presencia de diferentes elementos químicos descubren nuevos elementos químicos y el complemento años después asociamos esto con la composición y las propiedades de los elementos químicos de esa manera descubrimos incluso la estructura atómica cosas que no vemos que aunque las imaginó de un objeto filósofo griego él las imaginó a partir de deducciones filosóficas finalmente la existencia del átomo se demuestra experimentalmente a través de de hacer evidentes los efectos que se permiten de acuerdo a las hipotesis planteadas aunque no vemos los átomos podemos predecir los efectos que cuando algo le hacemos al átomo perdón eh bueno tenemos que hablar de Rutherford de Borg conocer Thomson todos los descubrieron la estructura atómica que nos permite simplemente conocer la esencia de la naturaleza por ejemplo la naturaleza biológica la composición de los seres vivos a nivel de sus partículas más pequeñas significativas que son las moléculas los compuestos moleculares los compuestos tímicos y podemos identificarlos con mayor precisión gracias a esta tecnología desarrollada a partir de los experimentos de Tínico de Tínico a veces necesitamos ayudas para ver a la naturaleza poder manipular y verificar que lo que estamos las explicaciones a priori que estamos planteando son o no veríricas si estamos si fue correcto nuestro hipotismo nos equivocamos y podemos conocer les digo la esencia de la materia de los seres vivos en la Tierra o incluso la naturaleza tímica de la atmósfera de los cuerpos astronómicos como esto por ejemplo es el espectro se equivalen por el espectro de la atmósfera de Marte la línea que vemos aquí en la cinta mientras que la línea que vemos en rojo es la atmósfera de Marte después de que un cometa pasó cerca de Marte podemos conocer lo que está sucediendo en el servicio y lo que está sucediendo más allá de los seres vivos y ahora quiero mostrarles un video de alguien que nos da un ejemplo de cómo podemos qué debemos tomar en cuenta para poder saber si nos estamos acercando a una explicación veraz o verás que puede estar equivocado bien y es este video a partir de desde 1976 a buscar Miguel Marte porque desafortunadamente desde ese año la NASA prácticamente dejó de buscar Miguel Marte a buscar más pues tratar de determinar la antigüedad del planeta la existencia de agua y otros factores pero no la existencia de vida considero que los múltiples reportes que hay en la tierra videos testimonios que no ha querido investigar la ciencia directamente pues es una también una demostración clara de que esta posibilidad es muy real ¿cómo pudieran ser las evidencias para que pues la ciencia pudiera considerar la ciencia te voy a dar un ejemplo quiero que cierres los ojos y te voy a dar un objeto y me tienes que decir que aquí está lo puedes tocar pero no lo puedes ver puedes abrir los ojos a ver pero no le pongan a cuadro la espalda entonces aquí está entonces van a tener que decirle al auditorio que es de que está hecho para que sirve de que coloree es que es muy difícil saber las cosas porque estamos muy limitados en estos sentidos igual que una flor la flor no sabe que la usamos para seducir a la próxima ¿verdad? entonces nosotros desde el punto de vista la naturaleza también estamos muy limitados así que ¿qué es lo que tienes ahí? me parece que es un juguete es un juguete muy pacífico me parece que es un muñeco quizás para hacer una dinámica con otros una especie de luchador pareciera que es un luchador muy bien, y de color rojo y de color rojo, que es el color mamón pues evidentemente es un papel, es un cartón parecería ser algún tipo de tabla aunque tiene un orificio para que se vuelve la pared ¿y para que hacer mirando? pues, si se pone la pared para verlo a ver, entonces, tú tienes un abrelatas que efectivamente es un luchador y tú tienes un objeto de metal para armar entonces, como ven es muy difícil saber las cosas si no podemos medir, cuantificar, estudiar y si otras personas la pueden y ahorita ya todos se le ven no saben que tenían ustedes allá atrás y este es el procedimiento es compartir, socializar estudiar, profundizar y sabemos en la cinta que no era rato porque, si no tenemos suficientes sentimientos para explorar todos los cielos como les sucedió en la historia no como experiencia como un pequeño experimento como dijo oye meditación astrofísica es el término correcto astrofísica de la mano el investigador de la mano muestra con un sencillo experimento el cómo se trabaja y se piensa y se usa el método de Descartes con la experimentación de Galileo y el pensamiento matemático de Newton por ejemplo o la relación entre observaciones de Darwin y Mendel para poder acercarnos cada vez más a tener una mejor idea de cómo podría ser la naturaleza de la cual parece que formamos parte entonces esto sería una panorámica general de cómo sabemos que sabemos lo que sabemos cuando trabajamos por ejemplo en ciencia o cuando usamos estas formas estos métodos estos procedimientos y estas actitudes porque también son actitudes para lo que hacemos más allá de la profesión científica vimos en la sesión anterior qué sucede cuando no tomamos en cuenta algunas de esas cosas que nos explican lo que se supone que vemos en clases de física y terminamos lamentando tener que pagar el seguro médico de gasto médico de gasto médicos mayores diría yo es por eso que fue que les presenté esta este pequeño corto de una entrevista más larga la cual retomaremos en otra ocasión para continuar con los temas que tenemos considerados dentro de nuestro curso de pensamiento de introducción al pensamiento crítico y recuerden recuerden lo que hemos visto antes de los tipos de falacias que debemos tener mucho cuidado porque luego con mucha frecuencia los científicos caemos en las falacias y hasta nos aferramos a ellas para ratificar que lo que afirmamos es verdad o al contrario para afirmar que el que dice el otro es el que está equivocado o es falso entonces hay que tener mucho cuidado hay que reconocer que podemos estar equivocados y todos todos los científicos a los que hemos mencionado a lo largo de la historia se han equivocado Galileo se equivocó Newton se equivocó Descartes se equivocó muy evidentemente así está hecha por humanos y los humanos como dice Julieta tenemos limitaciones naturales entonces por hoy sería este el último punto nos veríamos entonces la próxima semana el próximo martes para ver nuestro siguiente punto que será déjenme ver aquí rápidamente el martes de la próxima semana ya será la semana 7 ¿no? semana 7 de nuestro trimestre en el curso va a ser el 21 de junio por cierto los invito el 21 de junio entre el 20 y el 21 de junio sucede un fenómeno natural fenómeno natural fenómeno natural te voy a poner un video aquí aquí también ese ese ay hasta me hace perder un fenómeno periodo que sucede todos los años alrededor del 20 y 21 de junio ¿cuál es? el solsticio el solsticio de verano ¿cómo sabemos que es el solsticio? ¿cómo sabemos que sucede? ¿y cómo podemos saber qué es? ¿y para qué nos podría servir? algunos fíjense que es curioso pero no lo usan personas que viven o aplican el pensamiento mágico como en otras fechas relacionadas con este fenómeno en las cuales dicen que van a cargarse vestidos de blanco cuando deben de venir como vengo ahora no deben de ir a esos lugares que concurren pero vestidos de negro ¿qué sucede? entonces ya dijeron el solsticio de verano ¿qué es el solsticio de verano? ¿cómo lo descubrimos los humanos? ¿cómo creen que lo descubrimos los humanos? finalmente ¿qué es? ¿y cómo? ¿para qué nos puede servir? esa sí es una tarea y les invito a que nos veamos alrededor del mediodía probablemente en el patio central de la universidad ya les estaré confirmando el 20 y o 21 de unió próximo para hacer una experiencia hablando de cómo sabemos sobre el solsticio de verano estaré poniendo las indicaciones no es necesario no es necesario que vengan de negro es más seguro que no vengan de negro porque entonces se van a poner muchas energías térmicas y decimos entonces el tema para el día 21 es educación en ciencia educación en ciencia y estaremos retomando algo de lo que hemos visto y abordando nuevas preguntas por hoy fue todo